Iglesias evangélicas de diferentes denominaciones se están preparando para llevar a cabo diferentes actividades en esta Semana Santa con las familias que visitan los templos para esa fecha, expresó Francisco Delgadillo, pastor evangélico. La iglesia no la celebra como el mundo la celebra, para comenzar. Nosotros lo que hacemos es ocupamos la Semana Santa, que muchos tenemos libres en los trabajos, para capacitaciones, talleres, para formación y para enseñar más sobre el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. La gente generalmente lo que hace es ir a amar, ir a tomar y realmente no es santo lo que se hace, ¿verdad? Nosotros sí hacemos o tratamos de hacer las cosas de una manera más recatada, más de acuerdo con la palabra del Señor y las enseñanzas que nos dejó. Lo que nosotros enseñamos es una buena práctica a la familia y a cada uno de los individuos para que nos juntemos a hacer lo que el Señor dice. ¿Qué es lo que el Señor dice? Amado uno a otro, convertido uno a otro, orar uno por otro, pero nosotros lo que hacemos es dispersarnos y andar en cosas que no son precisamente las mejores. Agregó que en el país la Semana Santa en la actualidad muchos la viven de diferentes maneras. Asimismo brindó un mensaje para los que van a vacacionar a los diferentes lugares. De una manera recatada en la familia, en el hogar, leyendo la palabra de Dios, practicando las enseñanzas que están precisamente en la palabra de Dios y sobre todo siendo o practicando el amor fraternal uno con otro. Miren, número uno, que si van manejando no tomen, porque eso es fatal, ¿verdad? El licor y el conducir no se combinan. Número dos, que traten de distraerse y divertirse de una manera sana. Si tienen que tomar algo, que tomen otra bebida que no sea alcohol y que estén en familia y sobre todo cuidando a sus niños. Porque miren, en esos momentos cuando se llegan en familia se descuida a los más pequeños y ahí es donde se vienen las tragedias, ¿verdad? Nosotros oímos tantos muertos, vieron. El recuento que da el tránsito es tantas multas y la Cruz Roja da tantos muertos y vemos que realmente la Semana Santa se convierte en una semana de tragedia, no en una semana de gozo, de satisfacción y de regocijo como debe ser. Noticias 12, Darlen Tellez.